Bueno, asegurar la zona ya sabemos a qué sabor tiene, ¿no? Tiene sabor al comunismo. La hoz y el rito. Show me the lord. Me gusta mucho el meme ese de la mamá que te está alimentando al bebé que le dice For mama, y el nene no come. For papa, el nene no come. For papa, el nene no come. Y el nene no come con la... Y tiene una Luger en la mano. Este. Lo tengo, de hecho... De hecho, es el logo... Ahí te lo mandé, es el logo de uno de los grupos que tengo. For the kaiser gong for uter land. Y el nene es ese. A ver si me lo pudo más. Estamos en la punta. En la punta. La Luger me mata. La Luger que tiene el bebé, me encanta. Qué casquito. Es muy bueno. Es muy bueno. Esta se la fusias toda. Sí, voy a pull. Voy a fusiar el teto a... Hay dos tipos de personas en cuarentena. Los que hacen ejercicio a pasar el tiempo. Y los que enberendamos tres veces. Abrieron la puerta lateral de la entrada. Y después está el cholo que hace las dos cosas. Puerta principal. Salió. La Melusi está abajo. Se metió. Se metió. Se metió. Se metió. Se metió. Se metió. ya Ah, no puedo creer! ¿Qué pasa, no puedo creer? ¡Ah, eres el tempo creer! Recruita en y-coder spot. Ahhhhh... ¡Chau! ¡Tremante! Hay uno abajo, abajo en el gimnasio. Estaba la melusi, pero está muerta. Yo la última vez que la vi al recluta fue en tu spot. No, está el Cholo abajo en el gimnasio. No, el gimnasio no hay nadie, yo estoy afuera del gimnasio. Fijate en tu spot, Nico, porque yo hice un agujero ahí. Hay agujeros en el techo. Hay un castell. Adentro del objetivo no hay nadie. Hay un castell. Si me mando, hay agujeros en el techo. Me mando yo y cubríme desde la ventana. Ahí está corriendo alguien a la izquierda. Están mirando a las cámaras. Están mirando a cámaras. Hay que bajar alguien. Ahí viene el reloj. Hay una escala del reloj. Dentro. Ahí tiraron un melusi. Hay una melusi y la escala del reloj. Ahí va el Oryx. Ahí va el Oryx por la puerta. Toma. Jajaja. Juego de cobertura. Si. La puerta. Ahí la sostenes. Yo avance. Si. Si, si, si. Voy a fusear. Paso yo también, eh. Dale. Hay un Shagger, eh. Si, se lo voy a quemar. Me quemó el fuse, me quemó el fuse, boludo. Si, si. Posta. El Doki está en Master Brother. Puedo tirar una granada ahí, Nico. Eh, Nico. Si, si. Me mató. Está en... Uff, qué bestia. No, ¿cómo puede ser? token master Oryx saliendo de pool como yendo entre Nicor Spot y el pool la base de la escalera Viene por abajo, por abajo, abajo, abajo Chris Abajo Chris No te vio, no te vio, no te vio Ahora No te vio, no sabía Arriba tuyo Chris Pasó corriendo hacia Música creo Cuando diga Chris me manda Está arriba, está en la escalera del reloj Te aviso cuando baja Yo te cubro esa ventana Lo puse a los dos No te la juegues No te la juegues Ahora sí, dale Muy bien Vamos a meter a todo, ¿ah?